Hola guapas, espero que estéis muy bien, en este vídeo voy a hablar de 5 formas para obtener las largas pestañas que estás soñando mediante el uso de remedios naturales. No hay necesidad de tratamientos químicos cuando se puede lograr grandes resultados con estos 5 trucos. El primer truco es tratar tus pestañas con suavidad. Este paso simple hace una gran diferencia en el tiempo y exquisito tus pestañas. Realmente es todo acerca de cómo tratar a sus pestañas. Los dos momentos en los que debe ser especialmente suave son cuando va a aplicar rimel y cuando usted está tomando apagado. Evitar sacudida su varita cuando haya de aplicar el producto, el revestimiento de las pestañas con cuidado en su lugar. Al quitar el rimel, tómese su tiempo y darle a su desmaquillador de ojos o limpiador un momento para saturar las pestañas antes de empezar a frotar. El segundo truco es aplicar vaselina antes de acostarse. Después de tomar su maquillaje de por la noche es un buen momento para un tratamiento de las pestañas. Son limpio, fresco y estarán libres de producto durante horas. Una pequeña gota de vaselina en un abrigo de lata, y sopo, ellos como un tratamiento de acondicionamiento. Los hace suave, fuerte y menos propenso a la rotura. Otra opción para utilizar para este propósito es una gota de aceite de oliva. El tercer truco para tener pestañas más largas es una dieta saludable. Este consejo no puede ser su favorito, pero está garantizado para darle resultados. Lo que come siempre va a mostrar en su piel, cabello, uñas y pestañas. Básicamente, lo que es bueno para el cabello va a ser bueno para las pestañas, también. Elegir una buena fuente de proteínas, como huevos, pescado y nueces. Las frutas y verduras también tienen una gran cantidad de beneficios nutricionales para ofrecer sus pestañas. También puedes probar un suplemento de biotina. Te puedo decir personalmente que un suplemento de biotina puede hacer una diferencia en su cabello, uñas y pestañas, ya lo he intentado. La biotina es un bloque de construcción natural del cabello, pero puede que tenga el impulso adicional de un suplemento. Se dará cuenta de que su cabello y las uñas crecen más rápido y que son más fuertes, junto con las pestañas cuando se toma biotina. Consulte con su médico antes de iniciar cualquier vitamina o suplemento para estar en el lado seguro. El último truco para obtener pestañas más largas es, las máscaras de mezcla. La magia sucede cuando se mezclan dos máscaras. Esto lo descubrí hace unos años y no puedo imaginar volver a usar sólo una máscara de pestañas. Aplicar su favorito de las dos máscaras primero y luego seguir inmediatamente con la otra. Me gusta elegir dos tipos diferentes de máscara de pestañas, como una fórmula para dar volumen y uno que promete una mirada en abanico completo. Los resultados son siempre sensacional. Estos son cinco maneras naturales para obtener pestañas más largas. ¿Cuáles son que van a intentar? Me encanta escuchar sus pensamientos. Espero que este vídeo está muy útil y el para ustedes espero también que suscribirse en mi canal de YouTube para recibir los nuevos vídeos de la salud, cuidado de la piel belleza perder peso dieta.